Televisión nacional, que veron con eso, así nosotranita. Dice, pero que retume la polémica chicos, porque Mare se hace sentir, Mare se hace presente y a pesar de que a ella no le gusta la parándula, ella lanza sus dardos para que nosotros la parándula replicamos su mensaje, vamos a ver. Y como no sometidos, fueron agarrados. Correcto, a ver, leamos un poco. A ver, dice lo siguiente, Mare se vayan en su Instagram, tres meses encerrada por promesas de trabajo a futuro, no hay un personaje en ti, no hay un personaje para ti en la novela, porque no das para ninguno. Qué fuerte, Diosito lindo. Una chica de mi edad haciendo de una señora de cuarenta y pico de años que no estuvo en el reality. O sea, yo me sentí, yo me metí a salir cagada para que me mienta. Ay, ya vamos a ver cómo caen las torres de Babilonia. Uy, a ver. Y dice lo siguiente, Mare se vayan, es que quieren caras nuevas. ¿Para qué me encerraste en un reality? Pedorro, que me dijiste que iba a ser mejor para quemarme cuando sabes que soy actriz. ¿Podemos ponerlo? Eh, ¿podemos ponerle cero por bruto? Oh, bruto, sí. Dios mío, ya va a ser un año desde que me dijo no, desde que dije no miles de veces y decidí por caer redonda. Como pendeja, una vez más cuando yo sí me he sacado el apu para ganarme sueldos decentes, a pesar de trabajar más que los que ganaban mejoras. Qué fuerte comentario. Pero una nunca deja de ser ingenua. A ver, tenemos otro. Lo que me da risa es que creen que tocaron el cielo con esto. Solo eres un peón más de un canal de televisión. No tienes vida, no tienes fines de semana, no tienes feriados. El canal es tu dueño. Ahí es cuando toda la frustración se va. Gracias a la vida que estoy, tengo un lugar mejor. Cuando haga una producción, será porque no están haciendo lo mismo de siempre. Uy, a ver, vamos a otra. Una franquicia internacional de varias temporadas, mochada a cien y pico de capítulos. ¿Qué más dice Mary Ceballos? No hagan promesas, mamá. Pip, pip. Así no entraba y me ahorraba tres meses de esa cadera de... Que me hagan quedar con... Dios mío, que me hagan quedar mal el mismo canal con su edición de... Y sus programas improvisados, además de sus resultados truchos. Suerte al elenco. Eso dura unos meses, no más. De ahí se va, acuérdese de eso. Bien por los que pelearon sus derechos y tal vez están ahí por no ser esclavos del sistema. ¿Tenemos más? Uy. Uy, no, es que salía toda la noche sin hacer nada. Parece. Mary Ceballos continúa y dice, no me cuidaron. Llego mañana y silencio. No cuidaron mi imagen. Me pusieron una multa cuando me quise salir del programa. Cuando comencé a enterarme cómo era, yo sabía que los resultados iban a ser manipulados. Qué notario ni qué notario no existe. Y aún así me mantenían porque yo era su pato para el rating. O sea, Mary dice que ella era el rating de ese reality. Después de eso me hicieron ir a castear solo para quedar bien. O sea, se hizo casting para los Garcías. Y después me dijeron que fue el mejor de todos los casting. Pero que querían caras nuevas. O sea, influencers. Y pone una carita riéndose. La TV ha sido ruin con gente que les trabaja bien. Siempre salvando las producciones con mis personajes. Y sacando pautas que en teoría finalizaban a las 11 pm. Y ellas las finalizaban a las 6 pm. Y ganando sueldos de mi recién a mi quinta novela gané un sueldo decente. Sueldo que ahora ganan los que nunca han pisado TV. Y así osan decir que no me he ganado las cosas por mi mamá. Hay otro. Yo quito el testamento. Actores que nunca van al teatro. Actores que no van al teatro no es actor. Así como ves que es lo que sí estás haciendo en un medio y puedes mejorar. O eres mediocre que no hacen proyectos como los que antes retean más a que hagan los mismos personajes que hacen en TikTok. En todos lados. Porque son cómodos. Yo voy a casi todas las obras de teatro que hay en esta ciudad. Así que tengo bien claro quién va al teatro o quién no. Y quién va por ver a los amigos porque son una pit. No voy a ver obras de quien no es mi pana. Ay, y si quieren seguir hablando, pero ahí me quedo nomás. Para su chismecito del martes que comiencen. Buen día. Eso es lo que les gusta. Corazón y muerte de la risa. Ya, padre, ya. Ya, mamita, descansa. A ver, chicos. A ver, mira, primero del tema yo creo que es bastante feo cuando no te ponen en una producción y tú andes dolida poniendo este tipo de cosas. Creo que lo profesional te lo quita totalmente. Porque el que sabe lo que vale no lo tiene que mendigar. Y el venir a exponer es como venir a decir, hey, no me tomas en cuenta, hey, aquí estoy. No fue dentro de la producción como muchos actores y actrices que no están. Y ninguno anda llorando. ¿Vemos al esposo de Cecilia Cascante haciendo y poniendo todo este tipo de cosas? No. ¿Él va y arma todo el relajo? No. Entonces, si tú eres profesional, deberías de comportarte como una profesional para que luego te traten como una profesional. Pero lo único que tú estás demostrando es que eres una muchachita malcriada, totalmente desequilibrada en el tema emocional. Porque deberías haberte sentido tan mal para venir a escribir tantas tonterías y dentro de esas palabras que no vienen o que no te dejan bien. Te atacas tú misma, te cuestionas tú misma, si mañana la gente habla, si te colocaron por tu mamá o te colocaron por lo que tú realmente has hecho. Cuida lo que tú ya has hecho, que últimamente no está tan bueno, pero lo que profesionalmente lo lograste, no lo embarres. Porque es bastante feo la manera como tú te expones, como una persona dolida, poco profesional. Porque el que es profesional y el que vale no tiene que estar exponiéndose de esa manera. A mi criterio y a mi manera de pensarlo. Si tú lo expusiste, yo como comentarista deportiva, perdón, ya es deportiva. Estoy de farándula. Como comentarista, ya quiero llegar a deportiva. Como comentarista de farándula, tengo todo el derecho de dar mi punto de vista ante una reacción que me parece muy poco profesional de tu parte. Porque dudo mucho que alguien de una categoría, como es un buen actor, una buena actriz, se ponga en ese papel bastante deprimida. A ver, a mí sí me deja sin palabras, Mare, con todo lo que escribe. ¿Cuánto es que te cuesta? Primero porque creo que cuando te dan la oportunidad de estar en un reality, que tampoco es que no te están pagando, porque si te pagaron, tú firmas un contrato de que todo lo que pasa ahí adentro se queda ahí adentro, ¿no? O sea, de confidencialidad. Correcto. Entonces, eso, eso, eso. Si ella lo firma por lealtad hacia un canal que te estuvo pagando tres meses, no deberías de decir algo como que, ok, el reality estaba arreglado. Lo podemos decir nosotros porque nosotros no estuvimos en el reality. Lo puede decir el público porque tampoco estuvo. Pero que salga la información de una persona que estuvo dentro del reality no te deja bien a ti, mi querida madre. Y en cuanto al hablar de la producción, porque está claro que es la producción de Ecoavisa, porque es la única producción que ahora hay, Los Garcías. Recuerda que tú trabajaste también para Ecoavisa, entonces hay que ser un poquito agradecido en ese tema y no hablar de los sueldos, de esto y el otro. Porque Ecoavisa es un canal que le da oportunidades a todo el mundo. A todo el mundo se le ha dado. A la gente que lo merece, mira, les ha dado sueldo por muchísimo tiempo y nos ha hecho crecer de una u otra manera como artistas. Entonces, por lealtad, por agradecimiento a eso, que salgas ahora a decir todo lo que dices, desde palabras de como brutos y todos los insultos que hay, es muy feo, Mare. ¿Por qué? Porque yo no creo que ni lo veas bien tú, ni lo vea bien el público, porque en algún momento te serviste y estuviste en esa casa televisiva. Criticar a la gente que está ahora es un elenco que todavía, como lo hemos venido diciendo ya durante bastante tiempo, sí, no siempre pueden ser los mismos actores, las mismas caras. Hay que refrescar un poco y también traer gente nueva. Y si la gente de Ecoavisa eligió a los influencers como estrategia o porque creen que les va a dar muchísimo en la novela, está bien, hay que aplaudirlo. Porque quizás de esa gente hay mucha gente que sale y va a ser exitosa, ojo. Tenemos un cachafa que no ha estado en una producción como tal con un personaje como el que él tiene ahora. Y lo va a hacer, dejemos que esa gente desarrolle. Tenemos a Luciana Gushmer, que es gente que la están preparando, porque no es que la pusieron y le dijo, toma el libreto y léelo. Hasta donde tenemos conocimiento y también tú lo sabes, porque cuando se inicia una producción, y voy a hablar porque lo he hecho y lo he vivido. Ecoavisa es un canal que invierte en sus actores. Que antes de la producción te están nutriendo de conocimiento, te están empapando información del personaje, de que todos estemos juntos, de que hagamos ejercicio todos los actores para compenetrar todo. Entonces, que hable de ese equipo, que en algún momento se portaron 10 de 10 contigo, está mal. Porque quizás no lo estás haciendo específico, pero estás soltando una bomba que está yéndose para todos lados. Para el canal, para el reality, para los directivos, para tus compañeros, para todos. Hasta Emma Guerrero, que es su amiga, está en esa producción. Entonces, también se va a ir para toda esa gente. Para Cecilia Cascante, que es una persona que no tiene problemas con nadie, que no tiene polémica. Está desgastando porque ella no lo va a intentar, porque para ella, lo que ella expuso es su verdad. Es lo que ella siente y lo que ella representa. Entonces, usted lo va a ver de una manera, yo lo voy a ver de otra manera. Ella lo va a ver diferente, porque si lo expone de esa manera, es su verdad. Es lo que ella está sintiendo. Entonces, lo que digamos realmente, o sea, su mensaje, el que le quiere decir, no le va a llegar. Porque ella expone como su verdad. O sea, para ella, ella tiene la razón y es su verdad y así la expone. Bueno, yo para concluir mi comentario, lo único que podría decir es que yo le deseo suerte y bendiciones a todos los chicos. A las caras nuevas, a las caras que ya estuvieron en la producción. Y que ha dado un lindo trabajo y que se luzcan para toda esa gente que no les tiene fe. Y por ustedes mismos que ha dado un trabajo impecable, espectacular, que estoy segura de que sí. Y a Fran Bonilla también le deseo suerte. A Fran Bonilla también le deseo suerte. Que la sacó de la polo. A todos. Que no borraba la polo. A todos, a todos. Porque te digo algo, ellos tienen una familia espectacular. Para las grabaciones son increíbles, bendiciones para todo, para Culebras, para todos. Lucas. Se incluye a Fran Bonilla. Ya sabes que yo les voy a decir algo, es bastante difícil. Yo voy a ponerme en las dos abalanzas. ¿Por qué te digo esto? Porque se escuchan... ¡Cámara 2! ...de que no solamente... No solamente fue a Mare Ceballos, sino también a la Jaume. También, al parecer, le habían propuesto estar en el reality por tener papeles en producciones que venían, que este caso eran los García. Obviamente, de ser cierto de esto no me consta, pero de ser cierto, por supuesto, nosotros como talentos nos vamos a sentir muy tristes, decepcionados y utilizados. Ahora, conocemos, por supuesto, el temperamento de Mare, que es bastante fuerte. Ella, de una u otra forma, lo oía, por supuesto, en este caso a compartir en redes sociales, pero si es verdad, mi querida Yomaira, no estoy de acuerdo también. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que, pues, ella estuvo en un reality, ella tuvo un sueldo, no es que estuvo de gratis. Y me imagino que el sueldo de ella en el reality fue un poco más alto que los otros chicos. Entonces, las cosas como son. Igualmente que el de Carolina, me imagino que era un poco más alto que el de las otras participantes. Correcto. Entonces, mi querida Mare, con todo respeto te lo digo, no estabas trabajando de gratis. Dependía de ti si aceptabas de ser cierto o no. Si te dijeron, sabes, que participa en el reality y te vamos a dar más adelante un papel, o no, en realidad no me consta, pero ya es decisión tuya, si aceptas. Porque, sencillamente, si no te dieron un papel en esta producción de los García, es porque, sencillamente, no había un papel destinado para ti. Y eso hay que entenderlo. Y a eso, por supuesto, lo manejarán los productores. Sabrán a quién poner y a quién no. Y si, en este caso, los productores decidieron que tú, Mare Ceballos, no ibas a aportar, en este caso, para bien, en la nueva producción de Coavisa, pues está bien, porque los productores son los que saben. Entonces, mi estimada, es más, recordemos que Coavisa, por supuesto, te ha abierto las puertas muchísimas veces. Y como bien lo dice mi compañera Jomayra Ganchoso, muchos sueldos han recibido, por supuesto, de Coavisa. Entonces, no puedes tampoco venir a querer desprestigiar una producción, porque, sencillamente, no te hayan dado un puesto en este momento, que quizás más adelante podrán haberte lo dado. Porque no sabemos tampoco si los productores le prometieron justamente para los García. ¿Qué sabemos nosotros si más adelante hay una nueva producción? Y para esa producción es que estaba destinado a tu personaje. Creo que sí, hay que ser un poquito, tratar de ser agradecidos también, en este caso, pues, por el canal que nos da de comer, de que nos proyecta como talentos y que nos tiene pantalla, que es muy importante. Así es, señores.